hay que grabar salganse del juego y vuelvan a entrar y ya vuelvan a entrar a la partera a mi no me ha votado al toque P, mus mus de mis corazones mus primo estás cachorro no ayudas hasta que esos juegan de la michio no, es que estaban grupeando también tienen 10 cur o que? yo estoy yo estoy y luego el primo no hay hora no hay nada eso vale o sea no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada pero claro ¿Por qué los demás traen dual? Digo... Yo? Me estás botando, man. Consta, consta, consta. Consta, peprimo, consta. Lleno, peprimo. Yo, peprimo. Está lleno, peprimo. Está lleno, peprimo. Está lleno, peprimo. Voy en primer lugar, pez oleando, peprimo. Voy oleando, peprimo. Pez oleando, pe... Ya mató una sisumarín, peprimo. Oh, yo pe... Boten a uno, peprimo. Mató el sisumarín, peprimo. ¿Qué es lo que me da? Cuidado... Muuu... Pupi, mumu... Suco, 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 suco... Ve, 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 ve. Sigue. Ay. Me mató. No, peprimo, eso no se va, el peee Estás cachorro, estás cachorro, peprimo, estás cachorro Ay, lelelele, cómo dice, honesto Estás cachorro, dice el pollón Eh, me mata a mí, por qué a mí, joder, macho O por pollo, jaja Te odio las bombas, man, cuando ponen bombas Pero Anonymous, lo están botando al pollo ese Apoyen, 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 apoyen Adiós, jimel, me lo botaron Oh, no, no, me lo botaron Falto uno Ve ese ciego ¿Estás aquí, call? Ayúdame, jimel, ayúdame Digo tú, call, ayuda, pecolcito, pepallito ¿Eso es? ¿Eso es el clan de Nex Pro? ¿Qué tiene el Nex? Está bien Hay R6, estaban diciendo Déjame, déjame, yo estoy con Wall Eh, siempre traen Wall Pero no sé quién de esos tres, pep, yo entré a OP y lo escuché a él hablando Así son los clanes de Pallo, pep, igual, pecolcito Cuéntame tus duales, pevicius, escorpión Me mató, men, enserio, joder Ese es laguero Yo lo maté y me maté en la bomba ¿Moriste? Te pallo, eres, que pallo, eres, pepco Eres un pallo, pecol Oye, Ryder, entra el, pe, mano no no hace falta capen no despacio pues boten a jim el pollo oye ese elite era el elite que jugaba antes que jugaba bien no te acuerdas de eso no me acuerdo era una elite asi pero no me acuerdo si yo era el que jugaba bien o no no tomo fotos voy a tomar fotos yo ni siquiera en ese tiempo subia videos no no hablando en serio ni siquiera en ese tiempo subia videos loco déjame caminar de repente ha sido el tiempo cuando tiene el juego a loco no entra uno entra uno entra en serio odio cuando pasa esto en serio no 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 de mi para abajo no ayudan no de mi para abajo nadie ayuda son pollos vamos a por arriba a ver que tal nos van arriba 2 3 3 4 4 4 5 5 6 8 9 10 11 12 12 12 12 12 13 14 14 15 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 ¡Ay, ay, ay! Tenemos uno más, un rey de detrás. Uno más, nuestro amigo. Se salió a cambiarse de arma nomás. Esto es travestio. Puto de maro, puto de maro. El otro está arriba ya Ah, vale ¿Aún sigue ahí? Ah, ya lo miré ¡Ahhh! ¡No quería matar con cuchillo! Me quedé sin colar Uy, y lo dejé tocado yo, man No, en serio Ya perdieron, ya perdieron Bien, pe, mi rider Bien, pe, aquí conmigo Vamos a ganar, pe, mi rider Mi bebé Vamos a ganar mi bebé Mira el pollo Te matan, ¿no? Joderón, pensé que Ay, sí, es cierto Pensé que vieron por la espalda, loco Y estabas tirando, vale, me dejaron 30 de vida Aún estás cachorro, loco Ojalá te maten ahí para que se te quite Ojalá te maten ahí Ojalá te maten ahí para que se te quite Ay, no me maten, loco Ve, me hace dejar 30 de vida el rider, hermano Eh, lo maté con cuchillo Ve a colcito Uy, ¿te dolió eso, primo, o nada? Más para la carota Ay, me mataron Ay, me mataron Toco Un tan cachorro Ve, ve, ve al otro ¿Cómo mata? Ve, 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 ve Ahí está rider, ahí está arriba Ahí está arriba, ahí está arriba Oh A punto de salir me tiró la balita ¿A qué no lo matas? ¿A qué no lo matas? Es el Shesumaru, se van a armar Mátalo con el lobo No, 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 no De dónde, 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 dónde Ay, casi lo matas Deja, déjalo Lo están botando Quieren botarla ¿Vamos? Cero, cero Cero Vamos a ganar, perra Vamos a ganar, per primo Todas, todas las vacas por pasillo Es la historia de la vaca fe Se va por pollo ¿Dónde está, segundo? Ay, me mató Me tiemblan las manos, loco Me ponen nervioso ustedes, mano De mi para abajo nadie ayuda No ayudas, mano De mi será para abajo De mi, de mi, de mi para abajo